Nuestra Fátima, nuestra angelióloga, nos va a decir cuáles son esas cosas que generalmente tenemos en casa y que hay que eliminar de nuestro hogar. Mira, Janine, nosotros sabemos que todo contiene energía, ¿cierto? Entonces debemos tratar de aprovechar de la mejor manera la energía positiva y lo que podemos tener en el hogar. Y lo que es negativo, sacar para que no te genere problemas. En primer lugar, recomendamos siempre en la casa tener dos plantas en la entrada de tu puerta y que estas plantas sean de hojas redondas. No, pero ya va, ¿estamos partiendo por lo que sí tenemos que tener? Por lo que tenemos que tener. Ok, por lo que sí tenemos que tener. Y después vamos a mostrar lo que no debemos tener. Ya, perfecto. Entonces dos plantas con las hojas redondas. Sí, de preferencia que sean plantas, que no sean flores, que sean plantas duraderas, porque estos elementos producen más prosperidad y más constancia. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Planta duradera como cuál? Mira, cualquier planta, el dólar es muy bueno. Toda planta que sea redonda, Janine, de preferencia que sea redonda. Porque las plantas que tiene punta, la energía no circula. Ella debe que va para varios lados. Entonces en la entrada de la puerta, sea de tu negocio o de tu hogar, recomendamos siempre dos plantas. Ok, dos plantas entonces con hojas redondas y que no tengas flores. De preferencia que no tengas flores, ¿por qué? Porque las flores se muerren muy rápido. Entonces tú tienes que estar cambiando constantemente la energía. Y tiene que ser dos para que haya un equilibrio. Para que tenga un equilibrio. Todo es simbólico y realmente va equilibrando la energía. ¿Simbólico? No tiene nada que ir contigo, Cristiana. Estamos hablando de otras cosas. Otras cosas. ¡Qué rapida esta chica! ¡Estoy bien embéstica! ¡Estoy muy bien! En el sentido figurado nomás. Otra cosa muy importante para la prosperidad y para los negocios y también para protegernos un poco, digamos, de mala onda, de envidia, de algún ojo, son los elefantes. Y siempre con el potito para la puerta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el elefante representa la prosperidad. Sus dientes, el marfil, atrae riqueza. El elefante, por su fuerza, por su tamaño, domina las dificultades, ultrapasa los obstáculos. Además que es un animal que tiene una piel muy dura. Eso también significará que uno puede estar también más protegido. Más protegido porque las negatividades te resbalan en el puero, digamos, en la piel. Y obviamente la fortaleza. Y sabe que cualquier dificultad, él va a ultrapasar. También protector de la familia, tú ves que el elefante cuida siempre mucho a su hijo. El potito para la puerta. Para la puerta. ¿Algo de esto tienes en casa, Cristian? ¿Hasta ahora? ¿El potito para la puerta? Sí. Tengo un Buda y tengo un elefante chiquitito. Perfecto. Tengo varias cosas. Cambia la forma entonces. ¿Potito para la puerta? Sí. Para la puerta porque si no, digamos, la prosperidad se va. ¿Y siempre con un billete? Siempre con un billete de preferencia. Y que cambia una vez al mes. Y este billete que tú lo cambias, tú lo debes utilizar. Ah, ¿se debe utilizar? ¿Y mientras más alto el billete es mejor? Mejor porque cuanto más tú das, más obviamente tú vas a recibir. Que tener ahí uno de 20 lucas tentador, uno quiere puro sacarlo y gastarlo. Claro, yo te saco o no te saco. Claro, más que nada uno quiere tu cajera. Pero el vantage es que tú lo puedes utilizar. Entonces no hay problema que tú vas a perder la plata porque después tú vas a devolver. Puedes pedir prestado y el elefante te va a prestar y te devuelve más. Entonces, otro elemento muy importante, una planta tremendamente importante que debemos tener en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el hogar, es la ruda. Y la ruda de preferencia siempre con una cinta roja. ¿Qué significa eso? La roja trae prosperidad, energía, vitalidad y equilibra con la ruda que elimina negatividades, dificuldades. Porque la energía que pueda tener, no solamente la gente piensa que es energía, digamos, de brujería. No, energía de envidia o la energía de uno mismo que está con la energía baja. La ruda te va a ayudar a equilibrar tu negocio, te va a levantar. ¿Ya? Y la cinta roja también te estimula. Yo he visto en varios negocios, siempre que entro al restaurante, la gente tiene su ruda y realmente tú ves que le va bien. Así que ponga en cualquier lugar de la casa, de preferencia, siempre en la puerta de entrada. Es una cinta roja no tan apretadita para no aguantar asfixiando la pobre ruda. Sí, ahí tú ves que está suelta. Fuerte, sí. ¿Me entiendes? Y aparte que queda bonito, una decoración bonita. Queda bueno. Queda bueno. Queda bueno.